La Pone Rodrigo, un nuevo talento que lleva el distintivo de ser nieto del gran Humberto Martínez Morosini y cuya carrera musical está orientada hacia las baladas, como lo demuestra con su tema Quédate una noche más, para el cual Percy Céspedes ha dirigido un atractivo clip, suerte y muchos éxitos. Gracias por ver el video